que la gente como están espero que estén muy bien yo estoy aquí en otro sábado de anécdotas para ustedes que me encanta tanto tanto leerlo y también me gusta contar mis anécdotas porque no qué qué es lo que nos trae aquí bueno les pedo que me cuenten sus anécdotas al correo de este que está aquí abajo en anécdotas de esquizo que lo pueden hacer puede contarme de cualquier anécdota cualquier cosa lo único que les pido es que en el título me pongan de qué se trata y hagan una breve reseña o me pueden mandar un audio también yo después lo hago anónimo y lo escribo en una en un word y de ahí me y de ahí los lejos así que vamos a arrancar con la primera anécdota que esta vez está les traigo una recopilación de anécdotas de la vez que no nos robaron las bicis porque a mí también así como ve también me robó la bici que sería del ser humano sin un buen vaso de alcohol bueno vamos a leer la primera anécdota anécdota número uno recuerdo cuando iba a la secundaria hace 12 años más o menos salieron una beca en ese entonces eran de 900 pesos que ahora 900 pesos no es nada yo aproveché y me compré una bici playera 0 kilómetros y me encanta me encantaría comprar más de servicio más es una de mis metas para para este 2022 era la persona más feliz en vivir si iba a todos lados hasta que una mañana me llamó mi vieja para que vaya a la escuela de mi hermano parece que había acto y el niño en cuestión no llevo la remera que necesitaba así que como buena hermana busqué la remera agarre mi bici playera y llegué a la escuela perfecto la puse al costado y puse una bici encima una bici que estaba ahí bien para que no me la roden ya que a la tarde le iba a comprar el candado bueno hay que ver a qué escuelas habrá ido esta persona bueno entre entre corriendo la escuela le di la remera a mi hermano y salió veo las otras bicis tiradas no y mi playera ya no está empecé a preguntarle a todo y me dicen que un morocho se había llevado a la bici creo que llevaré como un mes qué cagado espero que te roban una bici es muy es muy feo que que te roben una bici es más yo esto me hace acuerda mucha otra anécdota que me ha pasado a mí como mi amigo el gordo y vamos a decirle el gordo molesto resulta que vamos el gordo molesto mi amigo el gordo y yo nos vamos al río y habíamos ido a nuestras bicis cuestión que llegamos al río y el gordo molesto me acuerdo que la bici de él era así nuevita nuevita no sé si habrá tenido una semana en aquel momento la bici llegamos al río y él nos dice miren y hagamos una cosa yo voy a tirar mi bici y ustedes tienen la bici de ustedes encima de mí y como nosotros tenemos tan bueno lo hemos hecho casi nos tiró las bicis encima en lo que estábamos ahí en el río llegamos y había otro chico bañándose le vamos a decir el morocho cuestión que estaba este morocho bañándose y el vago nos dice miren no se tiren aquí porque hay tosca ten cuidado allá porque hay un remanso y cuestiones así cuestiones que que tener cuidado cuando uno va al río y no conoce el lugar bueno estamos nadando todo bien todo piola en un momento se empieza a hacer de noche y nos decidimos volver a la casa pero pero cuando subimos a buscar la bici estaba la bici la del gordo y la mía estirada como para un costado pero no estaba la bici del gordo molesto entonces que dice el gordo molesto usted me la han escondido ya lo que yo lo mira el gordo y le digo como te la vamos a esconder si hemos estado con vos todo este tiempo bueno él se cerraba en que no que como puede ser que ustedes me la han escondido en algún momento yo me distraí usted me la escondió la bici bueno supongo que la primera reacción que uno tiene ante el extravío de una bici bueno con mi amigo empezamos a buscar la bici por todos lados pero en el subconsciente ya sabemos que la bici la había robado el morocho estaba bañándose antes que nosotros ya sabíamos eso bueno cuestiones que que nos volvíamos y el gordo molesto quería que mi amigo le robe una bici para que se vuelva con una bici a la casa bueno y obviamente no lo hizo no lo hizo y no 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 estaba bien dios hemos llegado a la casa y mi amigo el gordo el gordo con su bici yo con mi bici pero el gordo molesto no tenía su bici y justo en la casa de mi amigo el gordo lo estaba esperando la madre de maestad decir de maestad decir lo que le ha pasado al gordo molesto después de ese día de maestad decir bueno me informan por cucarachas que tenemos una otra anécdota otra vez esta anécdota me ha llegado a última hora este bueno ya estaba editado todo el vídeo y ya estaba por subir y me ha llegado esta anécdota me ha dicho que por favor no te pasa yo ya lo edite al vídeo ya le eliminen los nombres y ahora vamos a ver qué onda y así lo sumamos al último vídeo que no había visto eso de la de la robada de bici que tenía una para contarte resulta que una vez voy con un amigo a los vídeos a los viejos y queridos vídeos y vos viste que cuando tenía este 3 14 años viste que no se ha ido los vídeos sin permiso a la mayoría de nosotros nos han llegado a robar la bici por lo menos una vez en los vídeos bueno la cuestión que nos vamos con un amigo a los vídeos y estábamos jugando viste ahí en el vídeo la dejamos la bici viste en la partecita eso donde donde es para dejar las bicis en el me acuerdo en el vídeo que era de días del gol del viejito aclaro esto este este vídeo digamos dentro de los tres que había acá en mi ciudad eran de los más chiquitos y la bici justo usted las ponen en la entrada en la entrada y solo miraban hacia un costado hacia el frente del vídeo y veían todas las vices que estaban así desfiladas una a la par de otros esto aclaró por las dudas porque los otros vídeos no era tan así peticito y estamos jugando y usted llega una compañera del secundario nos ponemos conversar y se ponen siempre siempre porque no sabía de bloquear aquí y yo nunca yo nunca nunca aprendió a jugar que no fallecer sea lo jugaba si me sale de alguna duda que en algo así pero ahí morí y hoy el tipo y le digo mi amigo es que te puedes fijar de la edición de la bici y el otro se va y dice no está la bici a dejarte joder le digo yo sigo jugando dice no está en serio no me dice cuando te dicen así que la bici no está y entra nega porque no no quiere no no quiere el brazo doctor se guillate la anchoria si digo en serio no mira y que cuando yo no esté la mente que era chiquito como el mirado de un lado y veía la parte afuera la volteó la mirada rentaba la bici ese que la vista tenía 34 meses no habita en la peina y bueno cuando volvíamos con el que sí boludo sí sí cuando vos vas en bici y más si es nueva la bici llama la atención y al que te la quiere robar no le importa si la vas a reconocer si la va en otro lado no le interesa eso con tal de hacer daño o con tal de no volver caminar a la casa ya mi amigo este no se ve aquí vamos a decir entonces no se le ocurre mejor idea que 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 mentir en mi casa y en la casa de él que nos habían robado aunque os quita la bici bueno decimos y yo digo mi casa más claro antes 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 de decir no mira me he ido a los vídeos con tal y me he robado la bici no de última digo sabes que me he ido a la biblioteca tenía que hacer una tarea y me he ido a la biblioteca y me robó la bici la biblioteca me robó la bici en tal kiosco pero los vagos nunca habían con me han contado de que de que mi vieja vaya a preguntar en el kiosquito sí este sí si nosotros la vez si nosotros habíamos ido por ahí entonces mi vieja ha ido preguntado en el kiosquito tiene dicho que no que nadie nadie había dicho que se había robado una bici y nosotros con mi amigo habíamos dicho que le habíamos dicho a la señora que la señora le había ayudado a buscar una película le habíamos hecho nosotros la cuestión que cuando se entera mi vieja de que me han robado la la bici del del vídeo castigado cinco meses sin ir los vídeos ya te imaginarás lo que era salir del colegio en el noveno grado y no podía los vídeos eso me pasó por mentirosos posta amigo en serio no es que si no sí sí ya está ya está entregado pero bueno igual uno a los 14 años que se imagina lo único lo último que uno se llega a pensar es que mi mamá vaya quiero que va a preguntar o por lo menos le va a comentar la señora de la doña del que es que cada que ya miguelito en el robo la bici aquí y claro obviamente no sé si no sé que no nunca venís pero les dejo con el vídeo vamos a la segunda anécdota de robar dice sabemos hacer bromas antes en la net de esconder la bici bueno la net acá es un colegio sabemos hacer bromas antes el net de esconder las bicis la tiramos arriba de un árbol un día no encontraba la mía y le escondieron muy bien porque no le encontré más un día nos fuimos a los videojuegos y j j le vamos a decir y decía seguro no me la van a robar cuando ya empezaba a mentir trabajo mismo no es por el bueno entrar a jugar y j j decía cada rato no me la van a robar no me lo van a robar jugaba y a cada rato repetía lo mismo de donde estábamos jugando la veíamos y jugamos bien perfecto y de sólo estar escucho y la bici y un eterno por tu culpa me robó la bici bueno esto a esta persona le robó la bici de un arcade que sigue un garrón día porque a mí también me ha robado la bici una vez y es más ello por por así un poquito por así un poquito hoy no estoy robando bici porque ese día yo también bueno ese día con la paso de esto a estas personas pero si hubo una vez que yo fui a los vídeos y a mí mi papá por ejemplo mi familia siempre me decía no vayas para y no te quiero ver en un lugar así porque decían que vendía drogas no sé qué bueno es igual el que tiene la palabra final soy yo bueno cuestiona es que un día cuestiones que un día yo voy a jugar a los vídeos y mejor que tiene una bici negra con pintas moradas como yo única la bici como yo yo necesitaba una bici que está el mismo nivel que sea única bueno cuestión yo tenía mi bici y esto que me ha pasado a mí ha pasado en un vídeo que se llama bush que está justo en una esquina yo entro con una ficha todavía y éste también estaba en una posición de la podía ver a la de tanto en tanto la bici pero cuál es el chiste acá el vídeo que estaba jugando con una ficha jugando los dos players el player 1 y el player 2 o el player 1 puede tener un continuo de gratis entonces yo me pongo a jugar y vino en ese momento ahora si menos de una adolescente debe ser que era un niño y me aprieta y se pone a jugar él conmigo y yo obviamente le digo que se volvió así si tengo yo solo porque quiero jugar solo le digo no que hace igual no me dice nada y claro yo ahí me tenía que haber dado cuenta que ese loco me estaba distraído para que me afane la bici cuestión que no me ha dado cuenta cuando salgo ya no estaba en mi bici no estaba bici y qué digo yo bueno si me han robado la bici ya me voy a robar otra bici jajaja lo que pensé en cualquier cristiano si me roba mi bici yo me roba una bici y el otro se roba una bici y todos son felices entre comillas pero cuestiones que no no me la robé si bien yo estaba ya planeando todo como como decía en mi casa donde sacó la bici que ha pasado con mi bici todas esas cosas ya ya tenía toda una historia inventada pero no me la robé lo que yo sí hice fue volver caminar a mi casa pero pero justo ese día no sé por qué razón fui por otro camino otro camino que no queda directo a mi casa entonces lo que iba por otro camino y agarro y veo en una casa que está mi bici en otra casa que es que a dos cuadros más o menos y cuando iba yendo le digo una señora le digo señora disculpe golpeó las manos todos obviamente siempre educado y golpeó las manos todos y salió una señores me dice que quedan abocando le dio mil le digo a mí me acaban de robar la bici de los vídeos y esa bici que está ahí esa es la que me ha robado a mí recién porque no pregunta a quien de su hijo se tomó la molestia de arrebatar mi bici obviamente y ustedes qué creen que ha hecho la señora la valla lo que tiene un par de opciones una ha ido y le ha dicho no y mi hijo eso no se hace como anda robando la bici o lado me ha dicho si estoy a la bici igual así me ha dicho o sea que si esa bici no era mía yo me la podría llevar bueno entonces después a mí me ha quedado la ficha con el tiempo que si yo le hubiese dicho señora esa bici es mía y a mí me la acaban de robar yo podría haber ido a la policía y haberlo hecho meten cana al hijo pero bueno no lo he hecho y cuestiones que yo al final yo no he robado ninguna bici ni nada y como que el jesus el jesus el todopoderoso jesus me ha dicho miguel no te tire el abandono deja de robar esa bici bájate y de ahí porque eso es verdad yo ya estaba yo ya estaba encima de la bici yo ya estaba encima de la bici y ya está sacando y digo nada mejor nada no le voy a hacer daño a alguien que capa que no sé juegue carrer en bici que se yo a diferencia del gordo molesto que no le ven es con la bici a mí me la habían si me la habían robado pero quién sabe cabal si me hubiese robado esa bici y estoy robando otras cosas peores un blindado por ejemplo quisiera y por una u otra cosa de la vida no la saqué y así fue como a mí me roba la bici por él por él un sábado a las 4 de la tarde y a la a las 5 ya estaba acá en mi casa con la bici y nadie se ha enterado hasta el día de hoy digamos que yo cuento esta anécdota en youtube así que bueno gente estas son las anécdotas que que me han llegado al correo a anécdotas exquiso si quieren puede ir ahí y contarme cualquier anécdota y yo después voy a hacer una lista y ahí voy a contar la suya la clase que esté totalmente anónimo y nadie se va a enterar nadie de su círculo de confianza yo soy miguel a un gente le mandó un beso bien fuerte en las nalgas y y nada dígame en los comentarios de que quieren que sea la próxima anécdota porque también me han dicho que llega a contar de las peores cosas que han pasado en las visitas por ejemplo yo una vez mirar voy a llorar así que bueno gente yo soy miguel y le mando un beso bien fuerte en las nalgas espero que se porten bien y si tomen algo y si toman algo de alcohol tenga conducta alcohólica no salgan a manejar no salgan a robar no por decir bien hagan el bien nunca el mal hagan el bien y similar aquí yo le mando un beso al de arriba que me ha hecho recuperar la bici en aquel momento que después igual me lo han robado pero bueno esa es esta historia para otro día así que bueno gente le mando un beso y nos vemos